hola aquí lo veis mi crítica más en esta ocasión vamos a hablar de la película de vosotros sois mi película de youtuber en wismichu así que empezamos bueno ya sabéis que estas críticas se dividen en introducción puntos buenos puntos malos y conclusión así que empezamos por la introducción en fin para introducir así la película con lo que realmente no yo no lo consideraría una película más bien un documental porque una película pues tiene introducción trama desenlace está pues simplemente muestra una cosa pero bueno el documental de wismichu pues la gente os explico toda la situación para la gente que no lo sabéis de todo esto hace unos meses el 12 de octubre de 2018 se proyectó la película en el festival de sitios de bocadillo una película que la verdad es que causó ante bastante controversia por el tema de que básicamente era el prometido que él dijo que era una película que habían tardado un año en hacer se habían gastado más de un millón de euros y realmente no era una película que tardaron a hacer tres horas o cuatro horas en una mañana y realmente el tráiler tardaron más que la misma película y realmente sea una película bucle del mismo chiste durante una hora entonces en parte esa es la digamos la película en sí es la película que de hecho la fui a ver el viernes o sea ayer en género en germocines pues la gente la lo que lo que intenta explicar la película es básicamente como o sea los días previos a bocadillo como se iba transformando la idea por ejemplo como la primera reacción de wismichu al hacer esto y veamos cómo o sea cómo va transcurriendo todo este fenómeno de bocadillo así que empezamos corpón por las cosas buenas vale es decir que haré en esta crítica voy a decir dos cosas buenas y dos cosas malas la primera cosa buena que he de destacar es que realmente el documental en sí cumple con su propósito realmente tampoco es que haya demasiadas películas o documentales que cumplan de verdad con su propósito pero está sí que lo hace bastante sea wismichu pues prometió que esta película pues sería un documental donde relataría todo lo sucedido con bocadillo y básicamente daría pues el mensaje de que la de que la prensa por por conseguir dinero hace cualquier cosa porque realmente el tema de que los números importan mucho más que el talento pues realmente pienso que queda bastante reflejado encima con en mi opinión como antes en buenos efectos especiales o como por ejemplo escenas del documental o sea por las cuales va va caminando por la calle y se ven como comentarios así que algunos son graciosos y tal pues pienso que estaba antes bien montado o como por ejemplo una cena que demuestra bastante esto es la gente una parte del documental la que muestra una imagen de fondo de cosas de cómo están efectivas de señales y tal y muestra una grabación de audio la que un productor le llama y le dice que va si se le interesaría presentar su película en diferentes cines y que él fuese entonces más gente se negó porque no quería ir a un sitio donde el principal atractivo fuese quería que fuese la gente por la por la película en sí entonces pues básicamente yo pienso que cumple bastante con con el propósito va a hacer reflexionar hace realmente pienso que el tema de relatar como como se firmó cosa como transcurrió todo sobre todo la escena de que en plan de que fue como temporizador de que toda la gente va viendo la película y tal porque estaba antes bien editado van de bien montado y peor y peor que el propósito que tenía lo cumple bastante bien y el segundo punto que de sacar así es bueno que realmente también tiene como otros subtemas este documental que realmente no nos esperábamos nosotros esperábamos que la gente iba a ser una son una película documental de todos los fenómenos de bocadillo pero también muestra cosas como por ejemplo el final que a mí me decir que me gustó bastante la gente muestra pues que hubo una época la que se ha arrepintido de este proyecto y se fue a un monte a estar con ovejas y sabíamos explicado nuestra relación que tiene este youtuber con los animales lo cual es bastante interesante de ver entonces digamos que cuenta también cosas el mismo youtuber pues cuenta anécdotas de anécdotas de su vida que lo que hacer es la gente digamos enriquecer el documental es y porque realmente no es tan monótono así que también hay como pequeñas cosas que también te hacen gracia entonces pero que también una cosa también muy buena que a mí me gustó mucho de este documental es que va gente como que llegamos a una cosa que sobre todo vuelvo a repetir una cosa que enfatizaría mucho sería el final de documental la escena final la escena donde está en el monte porque pienso que esa escena nos hace como reflexionar el el hecho de ese derecho de ser youtuber creo que puede cansar él esto porque sabes sobre todo esto se muestra bastante en el tema de de la charla final que tienen mi área y y wismichu en el tema de que dice mi área de que ya estaba ante que me ha dado por el tema youtube el tema de que son por cosas como por ejemplo que él no se ve dentro de tantos años sólo viviendo de youtube entonces quizás o sea en plan como que sobre todo vuelvo a repetir por milésima vez el final estaba ante currados a todo el tema de reflexivo de y pienso que realmente yo sabes yo lo que sobre todo lo que más quizás lo que los que más les puede gustar se documentar en parte son a los que son youtubers para yo por ejemplo porque digamos que nos hace empatizar un poco o sea no nos hace como empatizar ya con lo que este youtube entonces eso está ante currado o también sal por ejemplo nos hace digamos vivir a ver en primera persona como vivió wismichu todo este tema de que pues obviamente hubo mucha gente le insultó y que realmente también lo pasó mal obviamente lo pasó mal porque hubo mucha gente que se le tomó muy muy mal que le insultó que se suscribió que le dio dislike realmente obviamente lo pasó mal y eso pienso que está muy muy bien reflejado en este documental así que pasamos a las cosas malas vale y las cosas malas son exactamente dos la primera es que pienso que si es cierto que es un documental vale es cierto que el documental exista currado está mucho más currado que un vídeo de wismichu es obvio pero pienso que quizá no es el vídeo no no es la el producto adecuado para poner en un cine porque se sigue siendo que esa yo pienso que realmente este este mismo documental en un vídeo de wismichu o sea en un vídeo en el canal de wismichu sí que habría quedado súper mea ultra bien porque realmente tampoco hace falta llevar tantas cosas al cine o sea puedes verlo o sea podría verlo en su vídeo youtube y ya está realmente o sea por ejemplo el rubius hizo un documental suyo que obviamente a un vídeo más currado que los demás y lo subió a su canal porque realmente sí es cierto que los ha currado cierto que obviamente lleva trabajo detrás es documental no es fácil hacerlo pero a ver sea realmente pienso que quizá hay muchos documentales incluso mejores que éste aquí yo estoy segurísimo que he llevado muchísimo más curro que este documental documental es como caminando entre de unos aureos documentales como caminando entre las bestias que realmente llevan más curro que esto y no se han proyectado ningún cine simplemente se han puesto a la venta y ya está entonces pienso que quizá lo mejor habría sido no o sea quizá pienso que había sido mejor dejarlo como documental y ya está y venderlo y saber vender la caja como como se hace con un cabrón de terreno sabios como se hace con muchos documentales simplemente poner la película pero no puede no poner al cine porque o sea yo pienso que realmente el cine quizá o sea por ejemplo ya de royal pues sí que era una película para para ponerla en el cine porque tenía un argumento detrás tenía una introducción un desenlace pero esto es simplemente un documental entonces pienso que quizá no es el cine no era el mejor sitio para ponerlo aunque yo decir que a mí me gustaban tirar cine así que en parte agradezco eso y otra cosa que quizá que quizá es lo que menos me gustó lo demás lo salvo un poco porque si a mí me gusta muy bandera al cine y me gustó lo me lo pasé bien pero quizá lo que menos me gustó sin duda alguna es el tema de qué y esto es no sólo en este documental sino en todo en general quizá wismichu está perdiendo últimamente el su sentido del humor que hacía tan característico y repito no estoy diciendo que lo que hacía wismichu anteriormente es hubiese bien hacía cosas obviamente que estaba mal pero pienso que realmente el hecho de saber de coger un tipo de humor que te ha siempre ha representado y que te ha llevado a la fama y que realmente la gente está ahí por él y realmente tirar la basura o sea en plan no utilizarlo pues pienso que es una que es un gran error porque realmente ese es el humor que le ha llevado o sea que realmente le ha le caracteriza más el humor negro el humor con insultos entonces quizá eso en ese canal se está perdiendo un poco y quizá es lo que más llegue a echar a faltar esa película los tacos en las cosas políticamente incorrectas que pienso que pienso que pienso que wismichu podría haber eso puede haberse esforzado más en la faceta del humor de esa película así que bajamos a conclusión es decir para finalizar el vídeo que no pienso que está sin un documental malo ni mucho menos pero está muy bien y realmente yo me lo pasé muy bien yo me lo pasé muy bien en el cine y la verdad es que salir pues en plan salida de cine y la verdad es que me lo me lo pasé bastante bien es decir pero sí que es cierto que quizá sal y el tema pues no fue el mejor vale eso quizá wismichu como si es cierto que la idea de documental está bien pero pienso que podría no sé cómo lo habría hecho o sea no no sé cómo lo podría haber hecho no tengo yo no tengo ni idea de cine vale pero quizá habría lo mejor habría sido hacer una historia alternativa partiendo de ésta porque es cierto que los documentales están bien pero quizá wismichu lo que podría haber hecho es hacer una película o sea una película con un argumento y todo pasada o sea en plan inspirada en ésta no sé si me explico pero podría haberlo entonces pienso así como para finalizar ya de todo es una película que yo os recomiendo ver está muy recomendable es una película no es no es una película muy buena vale no es él no va a ganar los goya vale pero realmente no es una película mala tampoco seamos es una película normal o sea ni yo pienso así como conclusión final que es una película que ni es muy buena ni es muy mala es una película pues que realmente si tú vas al cine pues puedes disfrutar y puedes tener un buen rato entonces hasta aquí el vídeo de hoy espero que os ha gustado dale like si hay más vídeos de lo ves ni críticas y lo media rex se despide hasta próxima